¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Puce y estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 17 El Camino con Alex Hunter ya de titulares en Newcastle jugando la Championship, súper contentos y ganando dos partidos y en dos partidos dos goles Algo que... que gusta, así que vamos a ver lo que hay que hacer Entramiento, regates, en esto soy una puta mierda En esto soy una puta mierda Pero malísimo Control de cerca, circuito de regate Bueno, ya veréis, os vais a reír, luego no está escrito Bueno, vea El primero ya me he salido Y me lo saco en este... no me lo creo Bueno Bueno No 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 bien hecho, me vale sigue subido nos afianzamos cada vez un poquito más en el once inicial a ver que voy a contar, así que el West Ham está eliminado de la F de Cup mientras un mete goles como Alex Hunter anda por la Championship, en serio Mister? oh, 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 como me río, como me río entrenamiento, tiros, esto ya me gusta más, esto hay que decirlo que me gusta bastante más esto me gusta mucho, mucho, mucho se me forja un poco de entrenamiento, disparos certeros o vaselinas, vale disparos certeros vale menuda mierda eso ya me gusta más oh, 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 oh que churrazo toma casi lo tengo Y otros mil Esto no Nos va a costar más Pero este Te las cuelo como quiero ¡Olé! Por el palo corto Ni se lo esperaba Las baselinas, a ver, las baselinas hay que darlas con fuerza Eso sí, porque yo he hecho este entrenamiento ¿Lo veis? ¡Pim! ¡Pam! ¡Qué cabrón! No tanta fuerza ¡Ja! ¡Te las has comido, salado! ¡Y esa! Voy a palo, hijo Te lo vamos a repetir Porque es cierto Que la hemos mandado ¡Buah! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No Vamos a repetir ¡Ja! Esa, qué bonita Bueno, pero En serio ¡Qué sensibilidad! ¡Madre! Chicos La última ¡Qué bonita! ¡No! ¡Qué cabrón! Ah, bueno, pero mira Me llevo 200 puntos ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Me la coge! 200 puntos ¡No, hombre! ¡No, Alex! Casi lo tienes ¡Bah! ¡Bah! ¿Qué se me va a hacer? ¡He bajado! Pero no, he subido He subido He subido ¡Ja, ja, 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 ja! Como me habían cambiado De posición Pues estaba perdido Un puntito de vida No lo vamos a guardar Contra el Norwich Otro de los equipos Que me ofrecían Nos ofrecían El Norwich El Newcastle Y el Aston Villa Y yo he estado Dando Entre Aston Villa Y Y Newcastle O los villanos O los hurracas Vamos, vamos Que salimos De titulares También No había visto yo La Supreta del Newcastle Bonita Sí, sí, es bonita La Supreta del Newcastle ¡Wonga! Me da igual Quien es ese pago Ah, que jugamos En su casa Mal pase ¡Wonga! 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 ¡Qué nombre de poli loco! ¡Wonga! ¡Wonga! Aquí presionamos El cuero queda suelto Tras la entrada Hunter corre con el balón Se la quita ¡Wonga! ¡Wonga! Con paciencia Que se produzca Un fallo defensivo Adelanta el balón Por su banda Fantástico ¡Wonga! ¡Wonga! La jugada Llevaba mucho peligro Pero este hombre ¡Wonga! ¡Wonga! De las circunstancias Podría haber Una buena ocasión Quiso centrar Pero la defensa Termina Haciéndose Con la posesión A ver si son capaces De sacarle partido A este córner ¿Dónde ibas? Mira parquería Y me ha apartado ¿Qué hace ese tío? Es que es chiquitito El negrito ese El chico negro El chico Que a lo mejor Se va a retirar Ya ¿Sabes? De esas buenas buenas Madre de Dios Madre de Dios Que zapatazo Le ha metido Que chiquitico Toma Pa' aquí Pa' allí Pa' allí Otro golito chicos Otro golito A gol por partido Vamos Si marquemos Ya me vuelvo loco Me vuelvo loco Me tiro el pelo de verde Como el Joker ¿Te acuerdas Paco? Cuando éramos niños Llovía y que pasaba Porque se montaban unos charcos Tremendos Y que no había manera de jugar Ahora los campos Movernos Paco No, no, no tienen esos problemas Hombre Manolo Si no cae el diluvio Lo normal es que no afecte mucho al partido El test de esos Iba a estar más rápido Y veremos un fútbol más Movidito Entro en zona peligrosa Este es el de la cresta también Es un buen fichaje este Me cago en la puta Edo sin querer Al círculo Buena nota para el portero Por esa intervención Pero también para el disparo No es fácil Crear peligro desde tan lejos Si consigue meter el saque en el área Puede haber Una buena ocasión A Meobi Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa No, hombre, no Jerlin Si no tienes ángulo A ver la ha dejado Me la dejas ahí Esperadita Para que Míralo Ahí está El pequeño luchador Y de pe Menuda normal Que le ha metido un zambombazo Y se pone ahí El tonto los huevos Tonto los huevos Espérate Que el portero Ya es como Jesús Madre de Dios Que asistencia Madre de Dios Chavales Vaya pedazo de asistencia Al Jai Bueno, pues ya estamos En la conclusión De los primeros 45 minutos Lo saben Empezamos Bueno, el programa Cuando quieren El árbitro Accesora su silbato Comienza la segunda parte Anita La verdad El paso era bueno El chiquitín El chiquitino Es La boya Pero si no la he tocado Pelé La le ha tocado El equipo local Se prepara Para hacer un cambio Es el El equipo Se dice Estos futbol playas Que la eleva Para pasarla Ahora vengo yo Por detrás Como un avión Madre Ha matado a cinco Y otra Estelvia Sí señor Un gol De los que quitan El hijo Bueno, pues creo Que este partido Colorín colorado Se ha acabado El Newcastle Es el claro ganador De este encuentro Díame Díame Me hubiese gustado Que hubiese sido El chiquitino No sé que ets ahí La verdad No me miréis Yo no sé No sé lo que he hecho ¿Qué hace ese loco? No sé Al chiquitino Tíote Bueno Este que se cree Que es bueno ¿Qué tal pedo? Hombre Bueno Dame la más larga 20 minutos más Y llegamos al 90 Del partido Paco Me he intentado girar O sea ¿Qué hace este? Mal pase Saque de banda ¿Qué son los penaltis? Bueno tú Roberto Carlos Se me hace así Como me dice Sí Soy la polla Me he hecho de lujo El del encuentro 15 minutos Para la conclusión Hunter arranca el motor Y sale disparado A la zona de ataque Muy firme En esa entrada Que putada Uno Gran balón En profundidad Se la va a jugar Que fece hombre Y mira Su entrenador Se está desesperando El pobre Paco Esto está visto Para sentencia Uno de los equipos Ha pasado por encima Del otro Balón dividido Y encierro de nadie Bueno ¿Por qué intentéis Hacerlo difícil? Cuando lo fácil Es abrir al medio Entra en zona de peligro Mi madre Qué ocasión El balón sale Por la línea De córner Aprovechamos Para ver Los córner Que se han sacado Y eso Se queda mirando Ya va a acabar el partido Y los tres goles Han salido de mí Ahí tienes Al asistente Mostrándolo En la banda Manolo ¿Lo ves o no lo ves? 180 segundos Tres minutitos La intención Era buena Pero el centro Termina En los pies Del rival La jugada Acaba pronto Y toca Volver A presionar Vamos Otro partidito Bueno Intenta Ganar la pelota Y he hecho Tres asistencias Madre de Dios Una valoración De 1 con 2 Tres asistencias Quite a performance Oh All credit Goes to the finish All I did Was get him the ball Feels good to be part Of a move like that And you scored today Alex A word on your goal Please You worked so hard To get a chance Of playing in the Premier League And so When the gaffer Actually plays you It's really rewarding I'm just grateful To have got the knife Hopefully I can keep proving myself And the gaffer Keep putting me in the team We got it Thank you My pleasure My pleasure Toma ya No hay de que Que tío más Que chico más Según cada hombre Another wind choked up Three more points In the bag I am an Happy camper Salimos de marcha Hoy Pin pan Dolphy Sturri Dolphy Sturri Ahí Pin pan Ya valgo más Que cuando salí Y ya estoy En el once inicial Quiera no no Me río en la cara Del peligro Ahora lo de Fiestuki No se va a ver Como me ven de Fiesta Poma de la mierda A ver que me cuentan En las redes sociales ¿Qué tal la vida Por ahí abajo Tío? Este es gilipollas Este es un subnormal Este es tonto Como un vocal No se va en la polla Que le den por el culo Algar el walker No se está dejando Achantar por la presión Del momento Que siga así Sí Mr. Alex Hunter Si que sabe jugar Me encanta este chico La próxima vez No estaría mal Una victoria O un empate De West Ham Va siendo hora De traer de nuevo A Mr. El Hunter Error A ver A ver Quiero ver los de error Error Ah no está Error Tiene título De tal pal Pero West Ham Está la decisión A ponerse con la mano Oceas En una de rapas Infectable Pero no Hemos jugado Lo suficiente bien Oigo como Conseguir algo del partido Frente a un público hostil Sí Echarle la culpa al público Y Gallo Es de los que me cae bien O sea Toro Toro me cae bien Lili Ahí Ahí Y Igual que Me cae como una patada En las bodas ¿Qué tal por ahí abajo tío? En realidad No voy a deciros Qué tal Porque no lo sé No sé muy bien Dónde está Newcastle O sea Ubicado En el mapa Inglaterra Por así decirlo No sé si está Y me fumo puro No sé si está al sur O al norte A lo mejor Lo de qué tal por ahí abajo Quiero pensar bien Quiero pensar bien Quiero pensar bien No quiero mandarle a carar Al Daniel Walker Porque a lo mejor Me lo dice por eso ¿Sabéis? A lo mejor Respecto a Londres Queda al sur Cómo me gusta El sonido Que hace el palo Cuando le pegas Es que es el mismo Uf Rozando Y quería Dar el palo de atrás Bien Este es excelente Está muy bien Este es con portero Qué hijo puti Pues sí que estoy Complicando Venga Hasta luego A las manos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Me pasa! ¡Oh! ¡Me pasa! A ver A ver ¡Venga! ¡Venga! Hasta luego ¡Qué chirlito! Vamos a arrepentir La gente Porque ya más o menos Sé cómo se hace Me he pasado ¡Buah! Pero me he pasado Vamos a intentarlo otra vez Se la comió Con papas ¡Qué golazo! Pon Al palo ¡Oh! ¡Oh! Como una mente rosca este tío ¿Por qué la levantas, tío? No pillas eso ni de palo Bueno Si estamos a este Madre de Dios, como las enchufa ese tío Y este también, ¿eh? Putas tío, ahí, gustosas Venga, chaval, excelente Hemos tardado un poco más, pero bueno, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho muy bien Once inicial Más once inicial que nunca Qué leches, creo que en este episodio hemos... Ha sido poco, ha sido un partido A ver, espera Venga ya, West Ham No llegáis, a lo mejor No llegáis A lo mejor alguien como Alex Hunter podría ayudarnos, ¿no? Alex Hunter Al once inicial como tiene que ser Quien tenga algo que decir al respecto Que venga a verme Y ahora llega el bobo a los huevos De Gareth Walker Y dice Veo que Alex Hunter no le va A Alex Hunter no le va nada mal En la Champions Creo que es un ritmo mejor para él que el de la Premier Vete a la mierda, Alex Hunter Digo, Alex Hunter Perdonad No Alex Hunter no Alex Hunter era a tope con él Vete a la mierda, Gareth Walker Vete a la puta mierda, hombre Como te encuentre por ahí Te parto al alma Y sí, chavales Creo que sí Que vamos a tirar otro partido Aunque se nos vaya un poco más de tiempo El... El vídeo Pero creo que va a merecer la pena Siempre Jugar manejando Mira, claro Es que le picaba una patada en el pecho Y me quedaba tan a gusto Patada en el pecho Hasta luego en el golpe Bueno, ¿qué decís? ¿Un golito? Un golito sí, ¿no? Perdonad Con el 29 Alex Hunter Te quedas to loco Estamos disfrutando de este encuentro en St. James Para el campo Ya saben del Newcastle Uno de los veteranos de la liga inglesa En total 84 temporadas en la máxima categoría, Manolo No son de los que más títulos tienen Pero sí de los que más seguidores En su pantalla pueden ver la alineación del equipo anfitrión Te lo digo para que lo entiendas Cuatro en la defensa Cinco en el medio Y uno arriba, Paco Una táctica interesante, Manolo Con abundancia Ahí está Ahí está Dume 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 No, no te desentiendas, hombre Un trallazo Le he pegado ¿Verdad, verdad? Sí, hace un trallazo Es que se me adelantan los de mi equipo Bueno, pero ya hemos tirado dos veces la puerta Ah, me he equivocado Iba a hacer otra cosa Madre de Dios Hostia, la ha pegado ese hombre Uh, 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 uh Vale, vale, vale Sí, bien No te des, no te des, chiquirino A ver si me has hecho dos o tres partidos de puta madre Ahora vas a pegar Y ahí la tienes Y bailamos una zambita Estaban rondando la portería contraria y al final Tenía que pasar Paco Son los que más han tirado Es que no hay color Me gusta mucho la afición del West Ham Digo, del West Ham Madre, ¿cómo estoy yo? Tengo unos días que me equivoco de... Entre equipos, entre jugadores Y... Del Newcastle, coño La afición del Newcastle Marco gol y envío de la Corea en mi nombre Eso... Cuenta mucho Cuenta mucho Espérate, espérate, espérate Buscaba el pase al espacio El árbitro ha cesado a su silbato Y aquí tenemos la repetición del gol de Hunter, Paco Bueno, el bantá De la repetición No he sido el gol más alto de todo el mundo Pero... Cada vez más cerca de la portería, Rival Llega al balón Pero no hay que controlarlo No te digas, eh Ahí El equipo rival corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota Anita ¡Ah! Me da pillo muy forzado A Williams El balón sale de banda Tras esa entrada El balón queda suelto después de esa entrada El pase no llega a su destino Encuentra espacio ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué regolazo! ¡Rasita y pegada al poste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! Segundo gol que marca esta noche Cuidadito porque está que se sale El chaval ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, chicos! ¡Sí, señor! Dejo la repetición porque... Coño, me ilusiona Marcar goles con Ernst Hunter Joder, me ha caído bien desde el principio Este chaval Buena entrada El balón no tiene dueño Puede aprovechar el espacio Vaya chup Balón fácil para el portero No todo va a ser odores mío ¡Vamos, chaval! ¡Rebata de cabeza! ¡Ay, qué regalazo! 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 ¡Seguro del portero no quiere verlo Ni en pintura ¡Toma! ¡Toma! ¡No se la pegó con todo el desprende! ¡Ah! La pegó con todo el desprende Como de... ¡Mierda para ti! Se nota mucho de jugar en Premier En Champions ¿Vos cómo se la pegó con todo el desprende? ¡Vos cómo se la jugó a ese hombre! ¡Cuidame, Eva! Que vamos a darle caña a la segunda parte Después de la segunda parte Después de este partido Ya así, chicos Que... Cortamos Este capítulo ¡Vamos! Desde ahí podría incluso tirar El balón queda suelto después de esa entrada Mueve el balón por las proximidades del área ¡Qué cerca está el gol! El peligro pasa... Si la ayuda a tirar... A colocar El chiquinino Salta Se la quitan casi sin saltar Pobre hombre Madre, madre, madre ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en este partido, chicos? ¡Chiquinino! ¿Qué hace? Madre de Dios, chiquinino ¿Cómo estás hoy? ¡Chiquinino! Ahí, chiquinino ¿Cómo se me ha metido ese tío? Es que si no se me ha metido ¡Hot-trick! 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 ¡Ah! Se me había quedado atrás el balón ¡La puta! Se anticipa para cortar La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir ¡No llego! ¡Vaya forma de abrir el juego! Y con este botón es mucho más fácil Mucho, mucho, mucho Van a robar El balón que la suelta lo pierde Casi que llego ¡Oh! ¡Toma, Hot-trick! ¡Hot-trick! ¡Hot-trick! ¡Va a más! ¡Va a más! ¡Va a más! La verdad es que Alex Hunter Tiene muchísima velocidad Y esta gente es muy lenta ¡Hot-trick! 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 En cuanto el árbitro pide Uno de los suplentes Del equipo visitante Que calienta la banda ¡Salta! Te amo Porque el árbitro Ha parado el juego ¡Hot-trick! ¡Hot-trick! Me ha tocado Bueno, bueno, que nos la lean al final Y nos meten uno A ver, tampoco es el segundo tren Tampoco... Bueno, bueno Bueno, ahí está Oye, que pase Juro que me ha pasado porque iba mirando el pase Y va mirando... Le devuelve el pase Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10% para que se cumpla el tiempo reglamentario Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa No intenta ¡Qué pena! ¿Os imagináis que marco 4 goles? ¡Qué pena! ¡Cómo no lo aparen! ¡Acaba en gol! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Chiquinino Chiquinino Me gusta ese chiquinino Me gusta ese chiquinino porque son algo muy italiano ¡Chiquinino! No ha sido penalti porque se le ha aparecido a Virgen La decisión ya está tomada Serán 2 minutos de prolongación 120 segundos más para los caruguitos 2 minutos Yo creo que ha tomado una buena decisión No le llevamos Carrilero ¡Mi madre! ¡Qué ocasión! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! Un córner más Y esto va subiendo ¡Viene al kick de ese córner! ¡Madre! ¡Ay, cómo entró ese hombre! Decirlo, chavales, que ahí he tenido que cortar Porque la capturadora me saltó Y lo he podido arreglar Ahí ahora la edición del vídeo Pero vamos, que justo se terminó el partido Y estaba mirando cuánto tiempo llevábamos grabado Y justo hizo ¡POP! Y saltó la capturadora Y se fue todo al pedo, chavales Pero bueno, ya está arreglado Ahí vemos cómo estamos dando declaraciones Ya es una racha de muy buena forma, Alex A ver, somos unas máquinas Acabamos de hacer un hacktrip Somos la puta crema Por así decirlo Y nada más Ya veis que, como os dije en su momento Que cuando terminamos este partido Cortábamos Porque este capítulo se nos fue de las manos Lo único que... Pero se nos ha ido de las manos Porque estábamos a gusto Estábamos a gusto jugando Ha sido muy, muy, muy divertido Y seguiremos También os digo La Championship es mucho más fácil Que la Premier Bastante más Ahí está Gracias, Alex De nada ¡Uf! ¡Qué grandes somos! Nada, nada Vestuario La recompensa del partido 600 libras Más otras 600 Por los tres goles ¡Ja, ja! Y subiremos el valor de mercado ¡Vamos ahí! 4.850.000 libras Somos Somos tíos grandes ya Pero bueno Esto poco a poco Poco a poco, chicos Ahí está Contra el Big County 4-0 Y ahora Pues los mensajes de Twitter Ahí están Que les veremos En el próximo episodio Y En el próximo episodio Veremos los mensajes de Twitter Que tenemos 9 Y nada, chavales Lo mismo de siempre Like y sub Que sabéis Que ayuda Un montón Espero que os haya encantado el vídeo Comentadme Qué os ha parecido Qué pensáis De la temporada Y qué pensáis De la mierda de Walker Y nada, chicos Lo mismo de siempre Nos vemos en el siguiente Y Adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!